Entonces necesitamos el apoyo. Bueno, estamos aquí con el alto mando de la Fuerza Petrolera de la Patria, entiéndase PDVSA, con nuestro querido compañero Rafael Ramírez Carreño, también hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, cuadro fundamental de la revolución, con Asdrúbal Chávez también, de Santa Rita para el Mundo, desde allá de Hebarina, también cuadro con todo el equipo directivo de PDVSA, Eulogio, gran compañero de lucha de todos estos años, que también nuestro comandante Chávez le prodigó gran cariño, confianza, amor. Y aquí estamos hablando de amor, aquí está con nosotros el gobernador más amado de esta tierra, Aristóbulo Isturi, que tiene bellísimo las avenidas, veníamos viendo las avenidas y tiene limpiecitos, tiene su cosa bien arregladita, la gente en la calle lo quiere, abría las ventanas y eran gritos de hilaridad de un pueblo que reconoce a Aristóbulo como su querido gobernador. Y aquí, bueno, todos estamos en equipo, está la compañera Cilia Flores, siempre firme, en la primera línea de batalla, la almiranta, mi comandanta, la almiranta ministra del despacho, y estamos en un momento aquí, en un lugar extraordinario, en Guaraguao. Este sitio, por aquí pasó, compadre, diría el comandante Hugo Chávez, por aquí pasó Chávez, aquí está la huella del comandante Hugo Chávez. La oligarquía está, que se tapa los oídos, para no escuchar cada vez que el pueblo nombra a Chávez, y nosotros, como parte de ese pueblo, nosotros nombramos con orgullo a nuestro comandante Chávez, porque precisamente estamos aquí, en las instalaciones de Guaraguao, todo esto son instalaciones patrias, ahora son instalaciones patrias. Hace 10 años, por estos días, estaba el proceso difícil, bueno, tortuoso, a veces trágico, de recuperación de todas las instalaciones y toda la capacidad productiva de la industria petrolera nacional. Pero, hace 10 años exactamente, cuando esta oligarquía saboteó la industria petrolera, casi hizo explotar sus refinerías y todos sus oleoductos, y bueno, saboteó la producción de gas, petróleo, gasolina, en nuestro país. Hace 10 años empezó la contraofensiva revolucionaria bolivariana de los patriotas de la industria petrolera. Y gracias a los trabajadores, trabajadoras de la industria petrolera de nuestra PDVSA, bueno, hoy tenemos una PDVSA fortalecida en todos los aspectos, logísticos, financieros, productivos, organizativos. Ahí está sonando. Ahí está el saludo de los cuatro buques, precisamente que venimos hoy a poner en funcionamiento. Ahí suena. Cuando el clarín de la patria suena, hasta el llanto de la madre calla. Cuando el clarín de los barcos petroleros suenan, la clase obrera brinca y grita de alegría. Ahí está. Y estos buques, precisamente, ya no va a explicar el compañero Rafael, son cuatro buques que se hicieron en Japón, gracias a las relaciones internacionales, las relaciones estratégicas que nuestro comandante Chávez cultivó, fueron financiados a través de un crédito de banca japonesa. Yo recuerdo que estuvimos en Japón con el comandante Chávez en el año 2009, y precisamente la continuación de esas relaciones nos han dado que hoy en Venezuela estemos echando a andar cuatro buques con 720 mil barriles de capacidad de transporte para que vayan por los mares del mundo a llevar el petróleo y a llevar los productos que se procesan aquí en Venezuela a los mercados seguros, que nuestra patria permanentemente sirve con su capacidad productiva. Así que venimos, precisamente, a ratificar aquí, compañero Rafael Ramírez, vicepresidente, del área territorial del gobierno bolivariano, venimos a ratificar aquí la plena soberanía petrolera, el manejo por parte de Venezuela de su industria petrolera. Venezuela recuperó hace 10 años, verdaderamente se inició el proceso de nacionalización, cierto y certero, valga la expresión, de la industria petrolera. Y aquí nosotros ahorita estamos en una lucha con dos modelos, el modelo patria, el modelo chavista, el modelo revolucionario, el modelo nacionalista para manejar y fortalecer nuestra industria petrolera en función de los intereses del pueblo venezolano o el modelo transnacional privatizador que ya tenía lista la venta de PDVSA y que precisamente hace 11 años que dieron el golpe de Estado y ellos pretendieron entregar PDVSA a intereses transnacionales. Esto es expresión del fervor patrico ahí en la calle. Es impresionante el tsunami que se está levantando, tsunami de amor, puro amor patrio es lo que se está levantando y nosotros venimos felices aquí, tras la huella de nuestro comandante Hugo Chávez, porque por aquí pasó Chávez y todo este camino, toda esta ruta la construyó él. Así que, bueno, Rafael, vamos entonces al puesto de mando, al puesto de máquinas de este inmenso barco venezolano, de la PDVSA nuestra, la PDVSA de Chávez, la PDVSA de la patria. Adelante, Rafael, explícanos todo. Gracias, presidente. Bueno, bienvenido. Aquí efectivamente hay que recordar que cuando la oligarquía y el imperialismo nos saboteó la industria petrolera, el elemento fundamental, la única forma que ellos consiguieron para detener nuestra producción es que nos bloquearon nuestras costas. La vieja PDVSA había privatizado su antigua flota de transporte y todo el transporte de petróleo y de productos quedó en manos de los privados, sobre todo los traders, los intermediarios que hacían negocios, incluso dentro de la misma industria, con el transporte de petróleo. A raíz de esa experiencia, y una vez que derrotamos el sabotaje, el presidente Chávez nos instruyó que construyéramos una capacidad propia de transporte de petróleo. Entonces, se inició un plan para adquirir y construir 42 buques petroleros. Estos cuatro buques, que como se puede apreciar, son unos buques inmensos de alta tecnología fabricados en Japón, tienen nombre de caciques venezolanos. Estos buques forman parte de 26 buques que ya tenemos en construcción. Estos cuatro buques llegaron, están trabajando, y nosotros en este momento estamos orientados a manejar el 40% de nuestra producción, nuestras exportaciones, con nuestra propia flota. Eso es una garantía. Estos son buques operados 100% por oficiales y marinos venezolanos. Es una garantía de que nosotros nunca más estaremos en la situación de que puedan atentar contra nuestra soberanía. Estos buques, además de este gran tamaño, gran capacidad, nos permiten hacer económica y viable la ruta hacia los nuevos mercados de la China, del Japón y de la India. Así es, querido compañero Rafael Ramírez. Y nosotros hemos venido precisamente, aquí están los buques Huaycaipuro, ¿cierto? Paramaconi, Yare y Terepaima. Son cuatro buques. Itamanaco, Itamanaco, cuatro caciques caribes, aquí en el corazón del Caribe Oriental venezolano. Vamos a colocarnos entonces. Lo que pasa es que uno se coloca este casco y la oligarquía dice, como lo decía hoy en algunos mensajes, unos Twitter, que la clase obrera no tiene derecho a ser gobierno en este país. Que solamente quien sabe gobernar son ellos, los pelucones de la oligarquía, como le dirían en otras latitudes. Pero aquí está la clase obrera. La clase obrera hoy y para siempre será gobierno en nuestra patria. Y nosotros venimos a ratificar precisamente aquí, en el corazón de la industria petrolera, el oriente del país, aquí en Guaraguao, Estado en Suátegui. Venimos a ratificar que la política petrolera soberana de la Venezuela de Chávez continuará para los próximos años con el favor de Dios, con la fuerza del pueblo y sobre todo con la fuerza y el trabajo de la clase obrera petrolera. Queremos transmitirles desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro amor y nuestra solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, que son una columna vertebral del desarrollo económico de nuestro país. Bueno, vamos para allá arriba. Le damos el pase a estudios, mientras tanto, para que sigan mostrando este monumental barco que parece un edificio de unos cinco pisos, más o menos. Aquí está, tecnología japonesa, pero propiedad venezolana. Y ahora surcará los mares del mundo a nombre de Venezuela con nuestra bandera tricolor. Bueno, vamos para adelante, pues.